No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar click en la campana, click en la opción de todas y listo. Hace muy pocos días hice un video llamado el extraño caso del chico que cree que es Mycrack en la vida real, que por cierto aquel chico se llama Omar. No sé si ustedes ya vieron aquel video, pero por si no lo vieron les dejo el enlace de ese video en la descripción. Ahora bien, en resumen, en aquel video, toda la anécdota que conté es desde la perspectiva de una vecina de Omar llamada Madison, quien fue la que le tocó cuidarlo en algún tiempo, todo el video es desde lo que ella vivió. Pero justo el día de ayer me llegó un mensaje muy largo a mi página de Facebook del canal, mensaje el cual era de la mamá de aquel niño llamado Omar. Quienes vieron el video pasado saben que su mamá se llama Claudia. Y como es que yo estoy seguro que el mensaje que me llegó es de la verdadera mamá de Omar y no de alguna persona que simplemente se está haciendo pasar por ella, bueno, por más de que yo no la conocía físicamente, ella me mandó capturas de pantalla de su perfil de Facebook en donde justamente tiene muchas fotos con su hijo Omar. Y si bien yo a él tampoco lo conozco físicamente como para saber si ese niño es el de la anécdota, pues lo peculiar es que digamos de 100 fotos que tiene con su hijo, en 99 fotos este niño lleva puesto algún traje de Mycrack. Así que creo que esto es prueba de que efectivamente la persona que me envió este mensaje sí es la mamá de Omar. Ahora bien, Claudia me contacta para darme su versión de la historia y de esta manera que tengamos las dos caras de la moneda, ya que me dice que estuvo revisando los comentarios de aquel video que yo hice sobre el caso de su hijo Omar y dice que en la gran mayoría las personas comentaron cosas negativas de ella, que le echaron la culpa de casi todo y bueno, quiere dar su versión. Quiero aclarar que en este video yo no daré mi punto de vista al respecto, simplemente les contaré lo que Claudia me ha dicho y ya ustedes sacarán sus conclusiones. Claudia me comenta de que efectivamente su hijo Omar tiene autismo, pero lo que muchos no saben es que desde pequeño él vivió todo el proceso de separación de sus padres. Claudia me dice que el papá de Omar desafortunadamente tenía actitudes no acordes a lo que se espera de un padre ejemplar, por lo que cuando Omar tenía unos 4 años más o menos, ella se separó de él. Me comenta Claudia que desde ese momento ella se ha enfocado en que a su hijo Omar no le falte nada. Ahora bien, un dato que ella me dice es que cuando platicó con su vecina Madison, es decir, la chica que me mandó la anécdota del video pasado, la primera vez que hablaron, Claudia le comentó que ella, es decir Madison, tenía que estar al pendiente de lo que Omar miraba en internet y tenía que ver que él no mirara algo inapropiado y si bien no le dijo exactamente qué es lo que Omar sí podía ver y qué era lo que no, Claudia me comenta que para ella era obvio que Madison una vez que mirara que Omar estaba viendo demasiado aquella serie de Mycrack, ella tenía que haberle puesto un horario o alguna restricción, es decir, no tenía que haberlo dejado que mirara aquella serie todo el día, ya que según me dice Claudia, esto era responsabilidad de Madison porque era parte de un trato que habían hecho. Así que en teoría lo que me dice es que si su hijo Omar empezó con aquella obsesión por creerse Mycrack, fue porque Madison no le puso una restricción en cuanto a lo que estaba viendo en internet. Otra cosa que me comenta Claudia es que cuando su hijo Omar ya estaba en esa etapa de creerse Mycrack y se comportaba un poco más inquieto de lo normal, Madison tuvo que haber abordado la situación de una manera distinta, ya que según me comenta Claudia, ella solamente lo ignoraba. También me comenta que lo que a ella se le ocurre es que Madison para ayudar a Omar, pudo haber fingido que era algún personaje parte del universo de Mycrack y que ambos estaban combatiendo a los malos, que esa hubiera sido una muy buena forma en la que Omar pudo haberse sentido más incluido y que una vez que ella ya tuviera la confianza de Omar, pudo haberle explicado más detalladamente que estaba bien que jugaran un rato a ser Mycrack, pero que no era para que todo el día, todos los días, se creyera ese personaje. Vaya, lo que me comenta Claudia en resumen es que Madison pudo haber hecho algo ingenioso para ayudar a Omar, pero no, que solamente lo que hizo fue ignorarlo, desesperarse y al final dejar de ir a cuidarlo. Otra cosa que me comenta Claudia es que es verdad que Madison en algún punto le dijo a ella que si no pensaba llevar a su hijo Omar a algún tipo de terapia o con algún experto que lo pudiera ayudar para que él dejara de creerse aquel personaje de Mycrack. Pero me dice Claudia que ella nunca ha creído en las terapias o en todo aquel proceso o procedimiento que algún psicólogo pueda hacer para intentar ayudar. Ella me comenta que su forma de ver las cosas es que todos tenemos derecho a creer que somos lo que queramos y según me dice que ningún experto debe de quitarle la ilusión a algún niño de querer ser lo que él quiera. Eso sería como mandarlos directamente a una cruda realidad. Claudia también me dice que después de algunos meses, la segunda vez que fue a buscar a Madison para que le cuidara a Omar nuevamente, ella lo hizo para darle una segunda oportunidad a Madison, ya que quería ponerla a prueba y ver si quizás ahora sí era más empática con Omar, quizás ahora sí ella decidía meterse en algún personaje y jugar con él y ayudarlo, pero no, dice que ella solo duró un día cuidándolo y le dijo que ya no volvería. Lo último que ella me comenta es que a día de hoy ha encontrado a una persona que cuida a Omar muy bien y que no le dice nada por creerse aquel personaje llamado Mycrack y que ella, es decir Claudia, está segura que toda esta actitud de su hijo es solo una etapa y que todo el entorno de Omar debe de aceptarlo y aprender a disfrutar junto con él esa etapa de su vida, etapa la cual puede que en cualquier momento pase. Y bueno, básicamente eso es lo que me ha hecho saber su madre, esta es su versión de las cosas. No sé ustedes qué opinen, yo los estaré leyendo en la caja de los comentarios y supongo también Claudia los verá. Así que sea cual sea su punto de vista, siempre háganlo saber con respeto. Si tú tienes alguna anécdota interesante o peculiar que quieras mandarme de este estilo, me puedes enviar un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!